Ahí está, ahí está la bandera, ahí está, ahí está la bandera, a ver, a ver, me voy a arrimar, Maradona, Tevez, Bianchi, Guillermo, Riquelme, Palermo, para mí, te pueden decir rojitas, te pueden decir rojitas, a esa bandera quién le falta, rojitas, para mí Delgado no es mucho menos que Guillermo, me parece que ahí está haciendo una comparación futbolística, no idolatría, en la futbolística, hasta puedo estar de acuerdo, pero me parece que como ídolo, Guillermo mata Delgado. Yo te digo por el carisma, Guillermo, Mata, no, no tiene comparación, como ídolo no tiene, desde el corazón, desde el corazón, para mí ahí falta Junta. Junta, a esa bandera que tiene, a Maradona, a Riquelme, a Tevez, a Palermo y a Guillermo, para Altano le falta Junta, para mí le faltan, claro, y falta un arquero, Gatti, Hugo Orlando Gatti, pero alguno de 78, el mejor arquero es, yo le pregunto a la gente, a los hinchas de Boca están mirando el programa, el mejor arquero de la historia de Boca, fue Gatti o fue Córdoba, para mí, el más sido, el arquero más sido de la historia de Boca es Hugo Orlando Gatti, el arquero más completo de la historia de Boca es Óscar Córdoba, para mí, mi pregunta es para los hinchas de Boca que están mirando el programa, el arquero más importante de la historia de Boca, fue Roma, Gatti o Córdoba, 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 el mono no compite, ¿no? El ruso dice el torito, el mono, el torito, el mono, déjame corregir algo rápidamente, Ah, Navarra Montosa dice, Acaba de decir el Cholo que Córdoba más completo que Gatti, ¿lo viste atajar a Gatti, Cholo, en serio? Sí, lo iba a atajar a Córdoba, igual, a ver, un adelantado, un monstruo, la bola loca, loco, Gatti. Atajaba los penales, salía con una mano, jugaba adelantado con el pie que los instantes se ve. El fútbol de hoy, Gatti, impagado. Para mí, Filiol fue más que Gatti, con todo lo que está diciendo. Pero vos me estás hablando de Gatti, Córdoba te puedo decir que me dijo Córdoba y Gatti. Para mí, Córdoba es más que Gatti. Yo sé que Pablo es... Para mí también, perdona. No, no, no vieron, ¿sabes que no vieron atajar a Gatti? Yo lo vi a Gatti, yo... No, y bueno, pero ¿cómo están en desacuerdo y que no lo descalifiques? No, pero Cholo, Cholo, Gatti es de la época... 12 años también. De la época en que la pelota había más altas y la podía agarrar. No desconozco al loco Gatti. Gatti con los pies podía jugar de enganche. No, pero Cholo, lo que te está diciendo el pollo es que Gatti, no es que era bueno, revolucionó, cambió la idea de cómo se atajaba. ¿Qué pasa de que cambie la regla? ¿Sabías con el centro? No, pero con una mano. Con una mano. Para, para, para. ¿Todo lo dice que Gatti no vio de colgar? No, no, no. Físicamente Gatti, físicamente daba ventaja. A mí me encantaba, era un arquero espectacular. En la última parte. Pero físicamente daba ventaja. No, pero para, para, el loco Gatti inventó cosas. Para, inventó cosas que era, para. No discutamos a la argentina. ¿Vos te acordás la de Dios? No, no, no. ¿La de Dios era lo que era que se te arrodillaba así? Sí, sí. Esa la inventó él. Sí, está bien. Pero muchachos, a ver. ¿Sacaba? ¿Cómo sacaba? Nadie desconoce. Exacto. El loco Gatti inventó cosas. Además con el carisma. Pero, ¿en dónde más Córdoba? ¿En dónde más Córdoba? Me parece que. Andame un ítens que es más que el loco Gatti. Me parece que atléticamente Córdoba es más que el Gatti. Y si estamos hablando de fútbol, no corremos 100 metros. Córdoba para mí es más seguridad. Si vas a descalificar, tiene que ver con fuerza de pierna. No me lleves a un lugar de una charla tonta. Pero fuerza de pierna. Yo puedo decir algo. No, no, pero déjame decirte esto porque en realidad tenés que... Pará, sos un bulldog. Dejá a pirar a lo demás, en contrario a vos. No. Quizá para vos, en otro club, era mejor Rubén Páez, en otra Costa. Pero vos querés que fuerza de pierna para decir que Córdoba fue más que Gatti. Yo te quiero decir esto. O sea, ¿por qué no podés respetar mi opinión? O sea, sos el refutador del Gatti. Ah, es un debate. No te pongas mal que perdiste. Perdiste y no te pongas mal. No pasa por ganar o perder. Pero todo lo que hago, digo, hoy me decís llueve. No, hay sol. Pará un poquito. No te pongas mal, Cholito. Este igual, ¿sabés qué quiero decir? A ver, a él no le gusta cuando... No, me... Sí, se pone mal. Estamos entrenando para el lunes. Estamos entrenando. Este igual es... El lunes lo mando que... No, nada, nada. No, es igual es... Si me lo convocan el lunes, lo vamos a entrenar de acá hasta el lunes y va a ir a pelear. Le tiró, le tiró. A mí no me gusta lo que le están haciendo con el micrófono. Tranquil, tiró. A ver, tené el micrófono. Quiero decir esto sobre... A ver, pará. Hay veces que elegimos por cantidad de campeonatos. Sí. Hay veces que la idolatría parte de ahí por los ganadores que han sido. Yo creo que Córdoba tiene un atributo que ahí le gana. ¿Por qué? Para mí a Gatti. ¿Por qué le gana? Pero déjame decirte en cantidad. En cantidad a Gatti, no. Segundo, el estilo. Pará. No, no le gana, pero estás diciendo algo que no es así. Pero déjame terminar la idea y después vos decís lo que vos querés. Segundo, el estilo me gusta más el de Córdoba que el de Gatti. A mí, claramente me gusta. Ah, bueno, es un cuestión de gusto. Me parece alguien serio. El otro hace... Ya no solamente en la cancha, sino hasta fuera de la cancha. Hace todo un show que agrede a la gente permanentemente. ¿Quién? ¿Quién? Gatti. Gatti. Ah, fuera de la cancha. Entonces, la verdad, nunca te vi a hacer un córdoba. Entonces, Chilaver nos cuenta, por favor. Claramente me quedo con Córdoba porque Córdoba fue serio. Chilaver nos cuenta. No, porque te estoy hablando de Córdoba, yo. Vos estamos hablando de Córdoba y Gatti. Vos te quedás con Córdoba. Lejos. Señores.